Señor has derramado lluvia de sanidad sobre tus hijos Por eso hoy estamos agradecidos delante de ti ¿Cuándo pueden decir amén? Y le dicen gracias Señor O cuán amor inagotable, fidelidad incomparable Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo Así lo tuve a las naciones, cambiaste el lloro por canciones Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama Que grande y bueno es Dios Tu pueblo dice gracias Señor Tu pueblo dice gracias Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo Tu pueblo dice gracias Tu pueblo dice gracias Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo Oh cuán amor inagotable, fidelidad incomparable Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo Ha sido lluvia de las naciones, cambiaste el lloro por canciones Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama Que grande y bueno es Dios por su pueblo Tu pueblo dice gracias Tu pueblo dice gracias Tu pueblo dice gracias Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo Tu pueblo dice gracias Tu pueblo dice gracias Porque grandes cosas por su pueblo Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias Porque grande y bueno es mi Dios Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama Que grande y bueno es mi Dios Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo ¿Por qué grandes cosas he hecho Dios por su pueblo? ¿Por qué grandes cosas he hecho Dios por su pueblo?